Ay, oye, ¿sabes si Malena le sigue escribiendo a Pichón? No, no sé nada. Ay, no me digas que sigues insegurita. ¡No! Ay, por favor. Ay, por favor, Anita, somos amigas, a mí no me puedes mentir. Ay, Malena, siempre será una piedra en el camino de mi felicidad con Pichón. Por el amor de Dios, ata tus palabras en el nombre del Señor, no decrete, no le des tanta importancia. Ay, pero ¿cómo no le voy a dar importancia si ella se cree que tiene derecho de escribirle para opinar sobre su vida? Sí, eso está muy mal. Pero ¿sabes lo que debería hacer mi primo Pichón, no? No. Bloquearla. Pichón, lo estuve pensando y... Yo no quiero ser falsa contigo, ni tampoco hacerme la cool. ¿Por qué lo dices? Porque quiero pedirte algo. Sí. Quiero pedirte que saque esa Malena de tus contactos. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Y es necesario que saque a Malena de mis contactos? Para mí sí. Ya, ya, si te haces sentir tranquila, está bien. Gracias. Ahora. ¿Quieres que saque a Malena de mis contactos ahora, en este momento? ¿Sí? Ya. Venga, Malena, fuera de mis contactos. Mira. ¿Te molesta que te lo haya pedido? No, no, para nada. ¿Seguro? Porque parece fastidiado. No, no molesta, ¿no? Es normal. Qué bueno, porque quiero ser aún más honesta contigo. A ver, cuéntame. Quiero que la bloquees. ¿Ah? Bloquea a Malena. Pichón. Eddie. ¿Bloqueaste a Malena? ¿Yo? No, no. Fernando, estoy justo aquí chateando con ella y me dice que la ha bloqueado. Sí, la verdad sí, sí. Ah, ¿y puedo saber por qué? Por mi felicidad.